Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si No eres pasajera, dame todo tu cuerpo Estas ganas, ven y matas y me amas Sabes que eres un nunca amor Let's go Let's play Son las doce, dime qué vamos a hacer Tú y yo solitos, bailando pegaditos, baby Imagínate dos locos en un cuarto Un rato, sin rescato Aunque estemos lejos, ven y matame las ganas Estos truquitos, ven, practica mi cama Y haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte Alas doce, llegaré por ti Alas de nosotros estamos llenos Se va a dormir Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si No eres pasajera, dame todo tu cuerpo Estas ganas, ven y matas y me amas Sabes que eres un nunca amor Tú y yo la noche entera, como la primera Estas ganas, ven y matas y me amas Tú y yo la noche entera, como la primera Estos truquitos, ven y matas y me amas Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si No eres pasajera, dame todo tu cuerpo Estas ganas, ven y matas y me amas Sabes que eres un nunca amor Estas ganas, ven y matas y me amas 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 Estas ganas, ven y matas y me amas